Hola que tal amigos como estan? Que bueno verte nuevamente en este video interesante Vamos a hablar acerca de iOS 17.2 Beta 3 Liberar el dia de hoy, hace unas horas atrás Y en este video te voy a hablar acerca de las novedades que tenemos aqui Comenzamos primeramente con digamos una de ellas Y es como puedes ver aqui Aaron puso que en iOS 17.2 Beta 3 Parece que FaceTime te avisara Si un contacto bloqueado se une a la llamada Y si puedes ver aca por ejemplo El digamos el string ese que estas viendo aca Dice a block contact is joining this FaceTime call Osea ahí puedes ver que si Y parece que va a avisar cuando ese usuario bloqueado se ha unido O se ha añadido a la llamada de FaceTime Y lo que si me aparecio a mi en la aplicación de fotos Fue la que puse aqui Josef Salem Y llega acerca de cuando tu abres la aplicación de fotos Por primera vez cuando instalas esta Beta Te va a aparecer esta alerta que dice Dice que aqui bueno básicamente que la foto se puede usar en Apple Music Puedes ver por ejemplo si lo puedes permitir o no permitir Esto básicamente es lo que trae esta Beta No hay mas nada aqui digamos asi importante Es una Beta bastante pequeña En cuestión a la bateria Rinde muy bien en el iPhone 14 Y de igual manera en el iPhone 15 Va bastante bien Y eso basicamente es todo amigos No hay mas novedades aqui Digamos que las novedades mas fuertes Fueron introducidas en la Beta numero 1 Y Beta numero 2 Digamos que las afinaron un poco mejor Ya en la Beta 3 y 4 Probablemente no haya mucha novedad Asi mas que todo va a ser interno Mejoras digamos en correcciones Bateria Mejora estabilidad Y bastante Bastante digamos Que liviana la aplicacion Básicamente amigos Eso es todo por el dia de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Si es que así Apúyame siempre con tu enorme like Con tu comentario No olvides suscribirte Totalmente gratuito Hasta la proxima amigos Un fuerte abrazo a todos Bye bye chicos